Antonio Fernández, mejor conocido por nosotros. ¡Míralo ahí! Nadie lo conoce tampoco. Ángel Antonio Fernández. Usted sale por ahí, da un millón. ¿Quién es Ángel Antonio Fernández? Nadie sabe. Ni el tamboril lo conoce. Muchas felicidades, muchas bendiciones. Bueno, y con estas felicidades, pues nosotros decimos hasta el lunes, el martes tenemos aquí el legado del caballo, Andy viene con su música. Nosotros la semana...